La justicia de Dios Ahora toma aire profundamente, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos y concéntrate solo en el milagro que quieres para el día de hoy. Pídeselo de corazón a Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. La justicia de Dios A veces hay dificultades, pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias mi amado Jesús por cuidarme un día más y ayudarme a cumplir todas mis metas sin sobresaltos. A veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé que eso te duele mucho, mi dulce Jesús. Por eso hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho, pero que mi pereza me ha ganado. Discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón, por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás. Hoy quiero iniciar una nueva vida, una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día, por la frescura de la mañana. Gracias por tener a personas tan lindas a mi lado. Gracias por mi familia, porque después de ti, Señor, son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo, y hoy me siento dichoso de estar a tu lado, Jesús. Hoy invoco a todos los trabajadores celestiales para que derramen sus bendiciones a todos los que habitan en mi hogar. Entra, mi amado Dios, en mi corazón y no dejes que tema por nada, porque cada amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga. Delega en este siervo todo tu amor, para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos, así se presente una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor. Construye en mí una fortaleza indestructible. Hazme sentir seguro bajo tus benditas alas. Permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme. Declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto, peligro, enfermedad, inseguridad o amenaza que pueda influir en mí cada día en esta tierra, porque todo está sujeto a tu autoridad, mi Señor. Señor, que todo plan en mi contra pueda ser inoperante y no bloqueen mi día, ya que son benditos, llenos de éxito, riqueza y prosperidad como la primavera, hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones. Declaro que esta mañana será bendecida por nuestro Padre Celestial, que mis manos tendrán la llave para abrir las puertas correctas, donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra, y así mi día estará lleno de la gloria del Señor y de mucha abundancia positiva en mi vida. Prometo que en este nuevo día entregaré lo mejor de mí y me esforzaré con toda mi voluntad y fuerza en cada cosa que haga. Y para ello, te pido que me guíes. Ayúdame a avanzar contigo como escudo y fortaleza, pues si tú estás conmigo, no temeré, y todas mis necesidades y propósitos gracias a ti se convertirán en una bella realidad. Dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten. Ayúdame a vencer los problemas cotidianos. Permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca, y dame consuelo si alguna situación me pone triste. Recibe mi gratitud, amado Cristo, por todo lo que me das. Quedo refugiado en ti, bendito Jesús. Abre mis caminos para que todo me vaya bien el día de hoy. Ayúdame a salir de mis preocupaciones, de mis dificultades, y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad, en especial el milagro que ya sabes que preciso hoy día. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Ayúdame a donar generosamente a los demás como tú lo haces. Ayúdame a interceder por los necesitados. Ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado. Y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón. Quiero atraer cosas positivas, bellas y maravillosas a mi vida. Amado Jesús, tú me das todo lo que tengo y lo que necesito para vivir. Por eso, alegra mi alma con tu presencia. Tú eres mi sosiego, mi reposo y la luz que me ilumina. Y hoy, Padre amado, te agradezco por tantas bendiciones recibidas, porque no me dejas olvidar que esta vida es pasajera, efímera y fugaz. Y me dices al oído que lo que realmente importa es cuando hemos hecho el bien a los otros, cuando hemos amado y cuando hemos sido felices con nuestro actuar. Ahora entiendo que mi esperanza debe estar puesta en la eternidad a tu lado para amarte, alabarte y adorarte por siempre. En el nombre de mi amado Jesucristo. Amén. Mateo 19 El joven rico En cierta ocasión, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le respondió ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Dijo el joven ¿Cuáles? Y Jesús le contestó No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven respondió Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué otra cosa debo hacer? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en el reino de los cielos. Lo repito a ustedes, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto y le preguntaron Pues en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y le preguntarán en el reino de los cielos. Jesús los miró y les dijo Para los seres humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces intervino Pedro y le preguntó Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos por ello? Jesús les respondió Les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, se sientarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí, recibirán el ciento por uno de beneficio y la herencia de la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán los primeros. Relájate y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar esta semana. Y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo. Amado Dios, me presento ante Ti lleno de gratitud por el descanso del fin de semana, por todas las bendiciones con las que me colmaste mi vida, y porque hoy me permites abrir los ojos a Tu maravillosa creación y levantarme lleno de entusiasmo a vivir una nueva semana, que sin duda será de dicha triunfo y bienaventuranza. Señor, en Tus manos pongo este día y la semana que empiezan. Tú conoces mi vida, la vida de mi familia, y sabes cuánto te precisamos. Por favor, escucha nuestras súplicas, mira nuestras necesidades y concédenos los favores por los cuales tanto te hemos clamado. Colmanos siempre de vitalidad, de bienestar, y te suplico que te lleves todo aquello que nos lastima. Líbranos del enemigo malintencionado y aléjanos siempre de todo mal. Por favor, aleja la tristeza, la enfermedad y cubre con Tu manto de luz y de amor a mi hogar y a mi familia. Ayúdanos a realizar con éxito cada una de las tareas que tenemos por delante, pues si Tú estás con nosotros, nada ni nadie podrá estar en contra. Padre Celestial, desde ahora quiero vivir esta nueva semana con un corazón lleno de alegría, optimismo y bondad. Permíteme ser un instrumento de Tu obra. Te suplico que seas Tú abriendo mi vida y mi alma a todo lo que es posible, es bueno y permite que mi espíritu se colme de bendiciones, bondad y dicha para multiplicar entre los demás. Ayúdanos a realizar nuestras actividades y acompáñanos en todas las jornadas de cada día. Señor, te pido que orientes nuestro andar por el camino correcto, que cada paso que demos nos acerque más a Ti, y permanece siempre a nuestro lado para poder superar con inteligencia y dignidad los retos que se puedan presentar. Y si en algún momento de esta semana llegara a presentarse alguna dificultad, te pido que me des sabiduría y valor para afrontar la contemplanza. Permíteme perseverar en aquellas cosas que considero difíciles y recuérdame a cada momento que las grandes victorias requieren de grandes voluntades. Lléname de Tu paciencia, Padre, de Tu alegría y, sobre todo, de Tu amor, Señor, para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas. Cúbrenos con Tu manto bendito de amor y sabiduría, y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones. No permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas, que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas, hacerme tropezar o verme caer. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. Esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar Tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque Tu divina misericordia me invita a hacerlo. Quita toda piedra de tropiezo en mi camino. Ayúdame a difundir Tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de Tu amor. Ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida, y tan humilde que llegue a descubrir que sin Ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día. Bendeciré esta mañana, porque será de abundancia. Mi semilla germinará al ciento por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo, con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá, porque Él la ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Dale amplitud a mi corazón para recibir Tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y a sí mismo me levantaré, sin temor, porque mi destino es inevitable, mis bendiciones resuenan, y mientras amanece la tierra con toda su fuerza, cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Oh, buen Señor, haz de mí una persona buena, una persona nueva. Dame todo lo que Tú sabes que es realmente bueno para mi alma. Es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto, porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de Ti. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver Tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas. Sé mi escudo protector, ahora y siempre. Y por favor, permite que en esta nueva semana Tu hermosa presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y también en la vida de mis amigos, como una luz hermosa que nunca se apaga, que ilumina nuestras jornadas y orienta nuestro destino. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra de Dios. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. En la oración de la mañana de hoy, solo quiero darte las gracias, Dios. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8 Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Padre, por llamarnos a Ti y desear estar con nosotros. Gracias por encontrarte en la oración de cada día. Líbranos de todo lo que sofoca nuestro corazón. Aviva nuestro deseo de estar contigo. Libéranos del orgullo y del egoísmo. Despierta nuestro profundo deseo de conocerte. Perdónanos si a menudo nos alejamos de Ti y si te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad. Hoy te agradezco porque deseas que oremos cada día en Tu nombre, por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos que siempre proteges. Te imploramos, Señor nuestro, que nos concedas la gracia de abrirnos a la invitación a la oración. Bendice a los que oran, para que puedan encontrarse en cada oración y a través de Ti encuentren un propósito en la vida. Dale a todos aquellos los que rezan la alegría que proviene de Tu poderosa compañía. También oro por aquellos que cerraron sus corazones, que se apartaron de Ti porque están bien ahora. Pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo y su fe se desvanece. Abre nuestros corazones a Tu amor para que en este mundo, a través de Tu Hijo Jesucristo, podamos ser testigos de Tu amor. Tu palabra me da vida, Padre. Sirva la ocasión para agradecerte inmensamente porque me amas y me consientes, porque me levantas cada vez que caigo, porque no miras lo malo en mí, sino todo lo bueno que hay en mi corazón. Gracias por el pan de cada día, porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has hecho, porque me da, sin reparo, bendiciones materiales y espirituales, porque tengo una familia, porque hoy pude levantarme, porque tengo un trabajo, porque a pesar de mi fatiga siento ganas de vivir, porque Tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar, porque siento Tu presencia santa y por Tu fuego espiritual. Hoy vengo a darte las gracias, siento que me tocas y Tu luz es mi fuerza. No puedo olvidar las veces que estás a mi lado, Tu amor infinito y Tu incondicional ayuda. Hoy vengo a darte las gracias, por el agua, el sol y las estrellas, por mi familia y amigos, por todos mis conocidos, por mi casa y por mis enemigos, quienes merecen una oración por su paz y tranquilidad. Y te digo una vez más, gracias, porque me amas por Tu perdón, por Tu presencia, por ser mi Señor, y gracias, porque sé que me concederá lo siguiente, que de corazón te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a nuestro amado Padre todo lo que precisas para tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a Tu corazón como la más grande muestra de mi amor. La armonía de la naturaleza me enseña, Señor, a través de ella. Me invita también a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseña a acogerlos en mi corazón, en la creación. Todo está en su lugar, incluso los opuestos están bien integrados y armonizados. Gracias, Dios, te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida. La gran orquesta es la creación, guiada por Ti, su director perfecto, que eleva y difunde por todas partes su alabanza, arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia. El día ya está brillando gracias a Ti, mi Dios. Te suplico humildemente que pase lo que pase en este día me guardes de todo mal que me aceche. Mantén mi calma y cuerpos limpios, que ninguna ira me aparte de Ti hoy. Aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad. Para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad los rodee de nuevo, sin cargas que me atormenten, pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado. Alabado seas, Padre amado, Tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes, ahora y para siempre. Cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme. Protégeme de la lengua mentirosa. Líbrame de cualquier tipo de accidentes, tanto en mi hogar como en el trabajo. Líbrame de atracos, estafadores y gente malintencionada. Escóndeme bajo Tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia. Te pido también que al igual que el salmista David, crees en mí un corazón limpio como el cristal. Renueva, oh mi buen Jesús, un espíritu recto dentro de mí. Aparta de mí toda apatía y toda tentación. Dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados. Arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido. Lávame con Tu sangre y límpiame de toda maldad. Obra en mí, Padre amado, para superar todas las adversidades que tengo. Enséñame a ser como Tú, tener el carácter, amor y gracia que tienes. Gracias, Señor, por escucharme siempre, por permitirme gritar Tu nombre cuando estoy desorientado y en momentos de necesidad. Gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas. Mantén mi alma a salvo. Acompáñame con Tu bendición, ahora en la mañana y a lo largo del día. Tú vienes conmigo. Guíame por el camino que recorreré. En el nombre de Jesús. Amén. Espera en el Señor. Sé fuerte. Ten firmeza. Pon tu esperanza en el Señor. Salmos 27 Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti lleno de dicha ilusión para darte gracias por permitirme vivir un nuevo mes que sin duda estará lleno de retos, alegrías, pruebas, pero ante todo de Tu sublime amor y maravillosa bendición. Amado Dios, en este nuevo mes quiero ser feliz y daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea. Te pido que seas Tú dirigiendo cada uno de mis pasos, que me muestres la senda por la cual debo avanzar y que seas mi constante compañía, pues si Tú estás conmigo, de nada ni de nadie habré de temer. En este nuevo mes tengo sueños, obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des Tu fuerza y sabiduría para seguir adelante. Y aunque algunas veces las dudas me embarguen, por favor, recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en Tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado. Te pido también por mi hogar, por mi familia y por mis amigos. Por favor, mira nuestras luchas y necesidades y si es Tu voluntad, cólmanos de salud, sanación, prosperidad, paz en nuestras mentes y paz y paz en nuestros corazones. Te pido también por todos los niños que sufren, por las personas que huyen, por los que tienen hambre y por los que no tienen un hogar. Te pido por todos aquellos que necesitan Tu bendición. que Tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Ayúdanos en nuestras labores, trabajo y estudio para que lo hagamos como para Ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con Tu buena voluntad. Deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna. Que el dinero no sea un problema en mi vida. Creo en Tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo. En la familia, en el trabajo, los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de Tu poder. Y cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. que la gracia del Todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos. Acelera mi paso, Señor, para que encuentre la dicha. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte la salud, para que tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero, la fortuna y el éxito. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y qué es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. Porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza, que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios. Te pido, Señor, que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga. Cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón. Padre celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu. Protégenos, purifícanos, orientanos, condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades, sanan nuestras angustias y enfermedades. Que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y el éxito moren en ella. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes por la voluntad y misericordia infinita de Dios. Por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia y en especial que se cumpla lo que con urgencia te solicito en esta oración. Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. gracias a ti porque tú todo lo puedes. Gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti. En el nombre de Jesús, Amén. Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. También no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda como siempre de difundir la palabra. Escucha esta maravillosa oración para recibir un milagro extraordinario el día de hoy. Sepan mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír lento para hablar y lento para la ira porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios y si alguien reconoce que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios. Ahora toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos y concéntrate solo en el milagro que quieres para el día de hoy. Pídeselo de corazón a Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. Mi buen Jesús hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy quiero dejar atrás mis cargas y entregarlas a ti porque sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena y más feliz. Gracias porque sé que cada día cuidas de mí y de las personas que quiero. muchas veces hay dificultades pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias mi amado Jesús por cuidarme un día más y ayudarme a cumplir todas mis metas sin sobresaltos. a veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación. Dios a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé y sé que eso te duele mucho mi dulce Jesús por eso hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho pero que mi pereza me ha ganado discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás hoy quiero iniciar una nueva vida una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día por la frescura de la mañana gracias por tener a personas tan lindas a mi lado gracias por mi familia porque después de ti Señor son lo más importante que tengo en la vida gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo y hoy me siento dichoso de estar a tu lado Jesús hoy invoco a todos los trabajadores celestiales para que derramen sus bendiciones a todos los que habitan en mi hogar entra mi amado Dios en mi corazón y no dejes que tema por nada porque cada amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga delega en este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos así así se presente una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor construye en mí una fortaleza indestructible hazme sentir seguro bajo tus benditas alas permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto peligro enfermedad inseguridad o amenaza que pueda influir en mí cada día en esta tierra porque todo está sujeto a tu autoridad mi señor que todo plan en mi contra pueda ser inoperante y no bloqueen mi día ya que son benditos llenos de éxito riqueza y prosperidad como la primavera hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones declaro que esta mañana será bendecida por nuestro padre celestial que mis manos tendrán la llave para abrir las puertas correctas donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra y así mi día estará lleno de la gloria del señor y de mucha abundancia positiva en mi vida prometo que en este nuevo día entregaré lo mejor de mí y me esforzaré con toda mi voluntad y fuerza en cada cosa que haga y para ello te pido que me guíes ayúdame a avanzar contigo como escudo y fortaleza pues si tú estás conmigo no temeré y todas mis necesidades y propósitos gracias a ti se convertirán en una bella realidad dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten ayúdame a vencer los problemas cotidianos permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca y dame consuelo si alguna situación me pone triste recibe mi gratitud amado Cristo por todo lo que me das quedo refugiado en ti bendito Jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien el día de hoy ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad en especial el milagro que ya sabes que preciso hoy día ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio ayúdame a donar generosamente a los demás como tú lo haces ayúdame a interceder por los necesitados ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón quiero atraer cosas positivas bellas y maravillosas a mi vida amado Jesús tú me das todo lo que tengo y lo que necesito para vivir por eso alegra mi alma con tu presencia tú eres mi sosiego mi reposo y la luz que me ilumina y hoy padre amado te agradezco por tantas bendiciones recibidas porque no me dejas olvidar que esta vida es pasajera efímera y fugaz y me dices al oído que lo que realmente importa es cuando hemos hecho el bien a los otros cuando hemos amado y cuando hemos sido felices con nuestro actuar ahora entiendo que mi esperanza debe estar puesta en la eternidad a tu lado para amarte alabarte y adorarte por siempre en el nombre de mi amado jesucristo amén mateo 19 el joven rico en cierta ocasión un joven vino a ver a jesús y le preguntó maestro que de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna y jesús le respondió porque me preguntas acerca de lo bueno solo uno es bueno si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos dijo el joven ¿cuáles? y jesús le contestó no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo y el joven respondió todo eso ya lo he cumplido ¿qué otra cosa debo hacer? jesús le dijo si quieres ser perfecto vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres así te harás un tesoro en el cielo luego vuelve y sígueme cuando el joven oyó esto se marchó entristecido porque era muy rico entonces jesús dijo a sus discípulos les aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos lo repito a ustedes es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos los discípulos los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto y le preguntaron pues en ese caso ¿quién podrá salvarse? jesús los miró y les dijo para los seres humanos es imposible pero para Dios todo es posible entonces intervino Pedro y le preguntó tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte que recibiremos por ello jesús le respondió les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas cuando el hijo del hombre se siente en su trono glorioso ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todos los que hayan dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o tierras por causa de mí recibirán el ciento por uno de beneficio y la herencia de la vida eterna muchos que ahora son primeros serán los últimos y muchos que ahora son últimos serán los primeros relájate y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar esta semana y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo amado dios me presento ante ti lleno de gratitud por el descanso del fin de semana por todas las bendiciones con las que me colmaste mi vida y porque hoy me permites abrir los ojos a tu maravillosa creación y levantarme lleno de entusiasmo a vivir una nueva semana que sin duda será de dicha triunfo y bienaventuranza señor en tus manos pongo este día y la semana que empieza tú conoces mi vida la vida de mi familia y sabes cuánto te precisamos por favor escucha nuestras súplicas mira nuestras necesidades y concédenos los favores por los cuales tanto te hemos clamado colmanos siempre de vitalidad de bienestar y te suplico que te lleves todo aquello que nos lastima líbranos del enemigo malintencionado y aléjanos siempre de todo mal por favor aleja la tristeza la enfermedad y cubre con tu manto de luz y de amor a mi hogar y a mi familia ayúdanos a realizar con éxito cada una de las tareas que tenemos por delante pues si tú estás con nosotros nada ni nadie podrá estar en contra padre celestial desde ahora quiero vivir esta nueva semana con un corazón lleno de alegría optimismo y bondad permíteme ser un instrumento de tu obra te suplico que seas tú abriendo mi vida y mi alma a todo lo que es posible es bueno y permite que mi espíritu se colme de bendiciones bondad y dicha para multiplicar entre los demás ayúdanos a realizar nuestras actividades y acompáñanos en todas las jornadas de cada día señor te pido que orientes nuestro andar por el camino correcto que cada paso que demos nos acerque más a ti y permanece siempre a nuestro lado para poder superar con inteligencia y dignidad los retos que se puedan presentar y si en algún momento de esta semana llegara a presentarse alguna dificultad te pido que me des sabiduría y valor para afrontar la contemplanza permíteme perseverar en aquellas cosas que considero difíciles y recuérdame a cada momento que las grandes victorias requieren de grandes voluntades lléname de tu paciencia padre de tu alegría y sobre todo de tu amor señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo padre te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona buena una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre y por favor permite que en esta nueva semana tu hermosa presencia brille con fuerza en mi vida la vida de mi familia y también en la vida de mis amigos como una luz hermosa que nunca se apaga que ilumina nuestras jornadas y orienta nuestro destino te lo pido en nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios muy buenos días hermanos y hermanas en la oración de la mañana de hoy solo quiero darte las gracias Dios una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Juan 8 Dios Padre nuestro que estás en los cielos gracias por ser nuestro Padre por llamarnos a ti y desear estar con nosotros gracias por encontrarte en la oración de cada día líbranos de todo lo que sofoca nuestro corazón aviva nuestro deseo de estar contigo libéranos del orgullo y del egoísmo despierta nuestro profundo deseo de conocerte perdónanos si a menudo nos alejamos de ti y si te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad hoy te agradezco porque deseas que oremos cada día en tu nombre por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos que siempre proteges te imploramos Señor nuestro que nos concedas la gracia de abrirnos a la invitación a la oración bendice a los que oran para que puedan encontrarse en cada oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dale a todos aquellos los que rezan la alegría que proviene de tu poderosa compañía también oro por aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo y su fe se desvanece abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo Jesucristo podamos ser testigos de tu amor tu palabra me da vida padre sirva la ocasión para agradecerte inmensamente porque me amas y me consientes porque me levantas cada vez que caigo porque no miras lo malo en mí sino todo lo bueno que hay en mi corazón gracias gracias por el pan de cada día porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has hecho porque me da sin reparo bendiciones materiales y espirituales porque tengo una familia porque hoy pude levantarme porque tengo un trabajo porque a pesar de mi fatiga siento ganas de vivir porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar porque siento tu presencia santa y por tu fuego espiritual hoy vengo a darte las gracias siento que me tocas y tu luz es mi fuerza no puedo olvidar las veces que estás a mi lado tu amor infinito y tu incondicional ayuda hoy vengo a darte las gracias llegue a ti mi alabanza mi canto en voz vigorosa mis manos levantadas proclamando tu santo nombre mis lágrimas de alegría que adornan mis mejillas con un solo eco y en una sola voz te digo mi señor gracias hoy vengo a darte las gracias por el agua el sol y las estrellas por mi familia y amigos por todos mis conocidos por mi casa y por mis enemigos quienes merecen una oración por su paz y tranquilidad y te digo una vez más gracias porque me amas por tu perdón por tu presencia por ser mi señor y gracias porque sé que me concederá lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a nuestro amado padre todo lo que precisas para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzar lo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor la armonía de la naturaleza me enseña señor a través de ella me invita también a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseña a acogerlos en mi corazón en la creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados gracias Dios te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto que eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia el día ya está brillando gracias a ti mi Dios te suplico humildemente que pase lo que pase en este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi calma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad los rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado alabado seas padre amado tu hijo jesucristo y el espíritu santo que nos consuela antes ahora y para siempre cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidentes tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia te pido también que al igual que el salmista David crees en mí un corazón limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad obra en mí Padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias Señor por escucharme siempre por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas mantén mi alma a salvo acompáñame con tu bendición ahora en la mañana y a lo largo del día tú vienes conmigo guíame por el camino que recorreré en el nombre de Jesús Amén espera en el Señor sé fuerte ten firmeza pon tu esperanza en el Señor Salmos 27 Amado Dios hoy me acerco hasta ti lleno de dicha ilusión para darte gracias por permitirme vivir un nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Amado Dios en este nuevo mes quiero ser feliz y daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea te pido que seas tú dirigiendo cada uno de mis pasos que me muestres la senda por la cual debo avanzar y que seas mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer en este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para seguir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos por favor mira nuestras luchas y necesidades y si es tu voluntad cólmanos de salud sanación prosperidad paz en nuestras mentes y paz en nuestros corazones te pido te pido por todos los niños que sufren por las personas que huyen por los que tienen hambre y por los que no tienen un hogar te pido por todos aquellos que necesitan tu bendición que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores trabajo y estudio para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo en la familia en el trabajo los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder y cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana que la gracia del Todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos acelera mi paso Señor para que encuentre la dicha abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia prosperidad bienestar para que no me falte la salud para que tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero la fortuna y el éxito tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios te pido Señor que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón Padre celestial derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu protégenos purificanos orientanos condúcenos por el camino del bien tú eres nuestro guía y nos vas a proteger aleja de nuestra familia las preocupaciones las personas deshonestas los malos entendidos infidelidades sanan nuestras angustias y enfermedades que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti abro abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y el éxito moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes por la voluntad y misericordia infinita de Dios por los santos ángeles guardianes san Miguel Arcángel san Rafael san Gabriel solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día trayendo abundancia protección y prosperidad a toda mi familia y en especial que se cumpla lo que con urgencia te solicito en esta oración gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti en el nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra escucha esta maravillosa oración para recibir un milagro extraordinario el día de hoy sepan mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír lento para hablar y lento para la ira porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios y si alguien reconoce que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios ahora toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos y concéntrate solo en el milagro que quieres para el día de hoy pídeselo de corazón a Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mi buen Jesús hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente hoy quiero dejar atrás mis cargas y entregarlas a ti porque sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena y más feliz gracias porque sé que cada día cuidas de mí y de las personas que quiero muchas veces hay dificultades pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante gracias mi amado Jesús por cuidarme un día más y ayudarme a cumplir todas mis metas sin sobresaltos a veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación Dios a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé que eso te duele mucho mi dulce Jesús por eso hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho pero que mi pereza me ha ganado discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás hoy quiero iniciar una nueva vida una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día por la frescura de la mañana gracias por tener a personas tan lindas a mi lado gracias por mi familia porque después de ti Señor son lo más importante que tengo en la vida gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo y hoy me siento dichoso de estar a tu lado Jesús hoy invoco a todos los trabajadores celestiales para que derramen sus bendiciones a todos los que habitan en mi hogar entra mi amado Dios en mi corazón y no dejes que tema por nada porque cada amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga delega en este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos así se presente una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor construye en mí una fortaleza indestructible hazme sentir seguro bajo tus benditas alas permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto peligro enfermedad inseguridad o amenaza que pueda influir en mí cada día en esta tierra porque todo está sujeto a tu autoridad mi señor que todo plan en mi contra pueda ser inoperante y no bloqueen mi día ya que son benditos llenos de éxito riqueza y prosperidad como la primavera hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones declaro que esta mañana será bendecida por nuestro padre celestial que mis manos tendrán la llave para abrir las puertas correctas donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra y así mi día estará lleno de la gloria del señor y de mucha abundancia positiva en mi vida prometo que en este nuevo día entregaré lo mejor de mí y me esforzaré con toda mi voluntad y fuerza en cada cosa que haga y para ello te pido que me guíes ayúdame a avanzar contigo como escudo y fortaleza pues si tú estás conmigo no temeré y todas mis necesidades y propósitos gracias a ti se convertirán en una bella realidad dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten ayúdame a vencer los problemas cotidianos permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca y dame consuelo si alguna situación me pone triste recibe mi gratitud amado Cristo por todo lo que me das quedo refugiado en ti bendito Jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien el día de hoy ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad en especial el milagro que ya sabes que preciso hoy día ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio ayúdame a donar generosamente a los demás como tú lo haces ayúdame a interceder por los necesitados ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón quiero atraer cosas positivas bellas y maravillosas a mi vida amado Jesús tú me das todo lo que tengo y lo que necesito para vivir por eso alegra mi alma con tu presencia tú eres mi sosiego mi reposo y la luz que me ilumina y hoy padre amado te agradezco por tantas bendiciones recibidas porque no me dejas olvidar que esta vida es pasajera efímera y fugaz y me dices al oído que lo que realmente importa es cuando hemos hecho el bien a los otros cuando hemos amado y cuando hemos sido felices con nuestro actuar ahora entiendo que mi esperanza debe estar puesta en la eternidad a tu lado para amarte alabarte y adorarte por siempre en el nombre de mi amado jesucristo amén mateo 19 el joven rico en cierta ocasión un joven vino a ver a jesús y le preguntó maestro que de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna y jesús le respondió porque me preguntas acerca de lo bueno solo uno es bueno si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos dijo el joven cuáles y jesús le contestó no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo y el joven respondió todo eso ya lo he cumplido que otra cosa debo hacer jesús le dijo si quieres ser perfecto vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres así te harás un tesoro en el cielo luego vuelve y sígueme cuando el joven oyó esto se marchó entristecido porque era muy rico entonces jesús dijo a sus discípulos les aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos lo repito a ustedes es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos los discípulos los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto y le preguntaron pues en ese caso ¿quién podrá salvarse? jesús los miró y les dijo para los seres humanos es imposible pero para dios todo es posible entonces intervino pedro y le preguntó tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte que recibiremos por ello jesús le respondió les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas cuando el hijo del hombre se siente en su trono glorioso ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todos los que hayan dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o tierras por causa de mí recibirán el ciento por uno de beneficio y la herencia de la vida eterna muchos que ahora son primeros serán los últimos y muchos que ahora son últimos serán los primeros relájate y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar esta semana y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo amado Dios me presento ante ti lleno de gratitud por el descanso del fin de semana por todas las bendiciones con las que me colmaste mi vida y porque hoy me permites abrir los ojos a tu maravillosa creación y levantarme lleno de entusiasmo a vivir una nueva semana que sin duda será de dicha triunfo y bienaventuranza señor en tus manos pongo este día y la semana que empieza tú conoces mi vida la vida de mi familia y sabes cuánto te precisamos por favor escucha nuestras súplicas mira nuestras necesidades y concédenos los favores por los cuales tanto te hemos clamado colmanos siempre de vitalidad de bienestar y te suplico que te lleves todo aquello que nos lastima líbranos del enemigo mal intencionado y aléjanos siempre de todo mal por favor aleja la tristeza la enfermedad y cubre con tu manto de luz y de amor a mi hogar y a mi familia ayúdanos a realizar con éxito cada una de las tareas que tenemos por delante pues si tú estás con nosotros nada ni nadie podrá estar en contra Padre Celestial desde ahora quiero vivir esta nueva semana con un corazón lleno de alegría optimismo y bondad permíteme ser un instrumento de tu obra te suplico que seas tú abriendo mi vida y mi alma a todo lo que es posible es bueno y permite que mi espíritu se colme de bendiciones bondad y dicha para multiplicar entre los demás ayúdanos a realizar nuestras actividades y acompáñanos en todas las jornadas de cada día Señor te pido que orientes nuestro andar por el camino correcto que cada paso que vemos nos acerque más a ti y permanece siempre a nuestro lado para poder superar con inteligencia y dignidad los retos que se puedan presentar y si en algún momento de esta semana llegara a presentarse alguna dificultad te pido que me des sabiduría y valor para afrontar la contemplanza permíteme permíteme perseverar en aquellas cosas que considero difíciles y recuérdame a cada momento que las grandes victorias requieren de grandes voluntades lléname de tu paciencia Padre de tu alegría y sobre todo de tu amor Señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo Padre te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien Señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias Padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca Señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso Padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona buena una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre y por favor permite que en esta nueva semana tu hermosa presencia brille con fuerza en mi vida la vida de mi familia y también en la vida de mis amigos como una luz hermosa que nunca se apaga que ilumina nuestras jornadas y orienta nuestro destino te lo pido en nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios muy buenos días hermanos y hermanas en la oración de la mañana de hoy solo quiero darte las gracias Dios una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Juan 8 Dios Padre nuestro que estás en los cielos gracias por ser nuestro Padre por llamarnos a ti y desear estar con nosotros gracias por encontrarte en la oración de cada día líbranos de todo lo que sofoca nuestro corazón aviva nuestro deseo de estar contigo libéranos del orgullo y del egoísmo despierta nuestro profundo deseo de conocerte perdónanos si a menudo nos alejamos de ti y si te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad hoy te agradezco porque deseas que oremos cada día en tu nombre por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos que siempre proteges te imploramos Señor nuestro que nos concedas la gracia de abrirnos a la invitación a la oración bendice a los que oran para que puedan encontrarse en cada oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dale a todos aquellos los que rezan la alegría que proviene de tu poderosa compañía también oro por aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo y su fe se desvanece abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo Jesucristo podamos ser testigos de tu amor tu palabra me da vida padre sirva la ocasión para agradecerte inmensamente porque me amas y me consientes porque me levantas cada vez que caigo porque no miras lo malo en mí sino todo lo bueno que hay en mi corazón gracias por el pan de cada día porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has hecho porque me da sin reparo bendiciones materiales y espirituales porque tengo una familia porque hoy pude levantarme porque tengo un trabajo porque a pesar de mi fatiga siento ganas de vivir porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar porque siento tu presencia santa y por tu fuego espiritual hoy vengo a darte las gracias siento que me tocas y tu luz es mi fuerza no puedo olvidar las veces que estás a mi lado tu amor infinito y tu incondicional ayuda hoy vengo a darte las gracias llegue a ti mi alabanza mi canto en voz vigorosa mis manos levantadas proclamando tu santo nombre mis lágrimas de alegría que adornan mis mejillas con un solo eco y en una sola voz te digo mi señor gracias hoy vengo a darte las gracias por el agua el sol y las estrellas por mi familia y amigos por todos mis conocidos por mi casa y por mis enemigos quienes merecen una oración por su paz y tranquilidad y te digo una vez más gracias porque me amas por tu perdón por tu presencia por ser mi señor y gracias porque sé que me concederá lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a nuestro amado padre todo lo que precisas para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzar lo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor la armonía de la naturaleza me enseña señor a través de ella me invita también a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseña a acogerlos en mi corazón en la creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados gracias Dios te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto que eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia el día ya está brillando gracias a ti mi Dios te suplico humildemente que pase lo que pase en este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi calma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad los rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado alabado seas padre amado tu hijo jesucristo y el espíritu santo que nos consuela antes ahora y para siempre cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidentes tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia te pido también que al igual que el salmista David crees en mí un corazón limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad obra en mí Padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias Señor por escucharme siempre por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas mantén mi alma a salvo acompáñame con tu bendición ahora en la mañana y a lo largo del día tú vienes conmigo guíame por el camino que recorreré en el nombre de Jesús Amén Espera en el Señor sé fuerte ten firmeza pon tu esperanza en el Señor Salmos 27 Amado Dios hoy me acerco hasta ti lleno de dicha ilusión para darte gracias por permitirme vivir un nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Amado Dios en este nuevo mes quiero ser feliz y daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea te pido que seas tú dirigiendo cada uno de mis pasos que me muestres la senda por la cual debo avanzar y que seas mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer en este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para seguir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos por favor mira nuestras luchas y necesidades y si es tu voluntad cólmanos de salud sanación prosperidad paz en nuestras mentes y paz en nuestros corazones te pido te pido por todos los niños que sufren por las personas que huyen por los que tienen hambre y por los que no tienen un hogar te pido por todos aquellos que necesitan tu bendición que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores trabajo y estudio para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo en la familia en el trabajo los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder y cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana que la gracia del todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos acelera mi paso Señor para que encuentre la dicha abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia prosperidad bienestar para que no me falte la salud para que tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero la fortuna y el éxito tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios te pido Señor que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón Padre Celestial derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu protégenos purificanos orientanos condúcenos por el camino del bien tú eres nuestro guía y nos vas a proteger aleja de nuestra familia las preocupaciones las personas deshonestas los malos entendidos infidelidades sanan nuestras angustias y enfermedades que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti abro abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y el éxito moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes por la voluntad y misericordia infinita de Dios por los santos ángeles guardianes san Miguel arcángel san Rafael san Gabriel solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día trayendo abundancia protección y prosperidad a toda mi familia y en especial que se cumpla lo que con urgencia te solicito en esta oración gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti en el nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra escucha esta maravillosa oración para recibir un milagro extraordinario el día de hoy sepan mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír lento para hablar y lento para la ira porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios y si alguien reconoce que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios ahora toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos y concéntrate solo en el milagro que quieres para el día de hoy pídeselo de corazón a Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mi buen Jesús hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente hoy quiero dejar atrás mis cargas y entregarlas a ti porque sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena y más feliz gracias porque sé que cada día cuidas de mí y de las personas que quiero muchas veces hay dificultades pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante gracias mi amado Jesús por cuidarme un día más y ayudarme a cumplir todas mis metas sin sobresaltos a veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación Dios a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé que eso te duele mucho mi dulce Jesús por eso hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho pero que mi pereza me ha ganado discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás hoy quiero iniciar una nueva vida una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día por la frescura de la mañana gracias por tener a personas tan lindas a mi lado gracias por mi familia porque después de ti señor son lo más importante que tengo en la vida gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo y hoy me siento dichoso de estar a tu lado jesús hoy invoco a todos los trabajadores celestiales para que derramen sus bendiciones a todos los que habitan en mi hogar entra mi amado dios en mi corazón y no dejes que tema por nada porque cada amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga delegan este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos así se presente una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor construye en mí una fortaleza indestructible hazme sentir seguro bajo tus benditas alas permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto peligro enfermedad inseguridad o amenaza que pueda influir en mí cada día en esta tierra porque todo está sujeto a tu autoridad mi señor que todo plan en mi contra pueda ser inoperante y no bloquee en mi día ya que son benditos llenos de éxito riqueza y prosperidad como la primavera hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones declaro que esta mañana será bendecida por nuestro padre celestial que mis manos tendrán la llave para abrir las puertas correctas donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra y así mi día estará lleno de la gloria del señor y de mucha abundancia positiva en mi vida prometo que en este nuevo día entregaré lo mejor de mí y me esforzaré con toda mi voluntad y fuerza en cada cosa que haga y para ello te pido que me guíes ayúdame a avanzar contigo como escudo y fortaleza pues si tú estás conmigo no temeré y todas mis necesidades y propósitos gracias a ti se convertirán en una bella realidad dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten ayúdame a vencer los problemas cotidianos permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca y dame consuelo si alguna situación me pone triste recibe mi gratitud amado Cristo por todo lo que me das quedo refugiado en ti bendito Jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien el día de hoy ayúdame ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad en especial el milagro que ya sabes que preciso hoy día ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio ayúdame a donar generosamente a los demás como tú lo haces ayúdame a interceder por los necesitados ayúdame ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón quiero atraer cosas positivas bellas y maravillosas a mi vida amado Jesús tú me das todo lo que tengo y lo que necesito para vivir por eso alegra mi alma con tu presencia tú eres mi sosiego mi reposo y la luz que me ilumina y hoy padre amado te agradezco por tantas bendiciones recibidas porque no me dejas olvidar que esta vida es pasajera efímera y fugaz y me dices al oído que lo que realmente importa es cuando hemos hecho el bien a los otros cuando hemos amado y cuando hemos sido felices con nuestro actuar ahora entiendo que mi esperanza debe estar puesta en la eternidad a tu lado para amarte alabarte y adorarte por siempre en el nombre de mi amado Jesucristo amén Mateo 19 el joven rico en cierta ocasión un joven vino a ver a Jesús y le preguntó maestro que de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna y Jesús le respondió porque me preguntas acerca de lo bueno solo uno es bueno si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos dijo el joven ¿cuál es? y Jesús le contestó no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo y el joven respondió todo eso ya lo he cumplido ¿qué otra cosa debo hacer? Jesús le dijo si quieres ser perfecto vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres así te harás un tesoro en el cielo luego vuelve y sígueme cuando el joven oyó esto se marchó entristecido porque era muy rico entonces Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos lo repito a ustedes es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto y le preguntaron pues en ese caso ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo para los seres humanos es imposible pero para Dios todo es posible entonces intervino Pedro y le preguntó tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte ¿qué recibiremos por ello? Jesús le respondió les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas cuando el hijo del hombre se siente en su trono glorioso ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todos los que hayan dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o tierras por causa de mí recibirán el ciento por uno de beneficio y la herencia de la vida eterna muchos que ahora son primeros serán los últimos y muchos que ahora son últimos serán los primeros relájate y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar esta semana y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo amado Dios me presento ante ti lleno de gratitud por el descanso del fin de semana por todas las bendiciones con las que me colmaste mi vida y porque hoy me permites abrir los ojos a tu maravillosa creación y levantarme lleno de entusiasmo a vivir una nueva semana que sin duda será de dicha triunfo y bienaventuranza señor en tus manos pongo este día y la semana que empieza tú conoces mi vida la vida de mi familia y sabes cuánto te precisamos por favor escucha nuestras súplicas mira nuestras necesidades y concédenos y concédenos los favores por los cuales tanto te hemos clamado colmanos siempre de vitalidad de bienestar y te suplico que te lleves todo aquello que nos lastima líbranos del enemigo mal intencionado y aléjanos siempre de todo mal por favor aleja la tristeza la enfermedad y cubre con tu manto de luz y de amor a mi hogar y a mi familia ayúdanos a realizar con éxito cada una de las tareas que tenemos por delante pues si tú estás con nosotros nada ni nadie podrá estar en contra padre celestial desde ahora quiero vivir esta nueva semana con un corazón lleno de alegría optimismo y bondad permíteme ser un instrumento de tu obra te suplico que seas tú abriendo mi vida y mi alma a todo lo que es posible es bueno y permite que mi espíritu se colme de bendiciones bondad y dicha para multiplicar entre los demás ayúdanos a realizar nuestras actividades y acompáñanos en todas las jornadas de cada día señor te pido que orientes nuestro andar por el camino correcto que cada paso que vemos nos acerque más a ti y permanece siempre a nuestro lado para poder superar con inteligencia y dignidad los retos que se puedan presentar y si en algún momento de esta semana llegar a presentarse alguna dificultad te pido que me des sabiduría y valor para afrontar la contemplanza permíteme perseverar en aquellas cosas que considero difíciles y recuérdame a cada momento que las grandes victorias requieren de grandes voluntades lléname de tu paciencia padre de tu alegría y sobre todo de tu amor señor para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan asimismo padre te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas un Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones no permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer gracias padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca señor tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo quita toda piedra de tropiezo en mi camino ayúdame a difundir tu palabra y a tener compasión de aquellos que también necesitan de tu amor ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día bendeciré esta mañana porque será de abundancia mi semilla germinará al ciento por ciento la lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra nada escaseará ni disminuirá porque él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien oh buen señor haz de mí una persona buena una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendecirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre y por favor permite que en esta nueva semana tu hermosa presencia brille con fuerza en mi vida la vida de mi familia y también en la vida de mis amigos como una luz hermosa que nunca se apaga que ilumina nuestras jornadas y orienta nuestro destino te lo pido en nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios muy buenos días hermanos y hermanas en la oración de la mañana de hoy solo quiero darte las gracias Dios una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Juan 8 Dios Padre nuestro que estás en los cielos gracias por ser nuestro Padre por llamarnos a ti y desear estar con nosotros gracias por encontrarte en la oración de cada día líbranos de todo lo que sofoca nuestro corazón aviva nuestro deseo de estar contigo libéranos del orgullo y del egoísmo despierta nuestro profundo deseo de conocerte perdónanos si a menudo nos alejamos de ti y si te culpamos por nuestro sufrimiento y nuestra soledad hoy te agradezco porque deseas que oremos cada día en tu nombre por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos que siempre proteges te imploramos Señor nuestro que nos concedas la gracia de abrirnos a la invitación a la oración bendice a los que oran para que puedan encontrarse en cada oración y a través de ti encuentren un propósito en la vida dale a todos aquellos los que rezan la alegría que proviene de tu poderosa compañía también oro por aquellos que cerraron sus corazones que se apartaron de ti porque están bien ahora pero también oro por aquellos que cerraron sus corazones porque están sufriendo y su fe se desvanece abre nuestros corazones a tu amor para que en este mundo a través de tu hijo jesucristo podamos ser testigos de tu amor tu palabra me da vida padre sirva la ocasión para agradecerte inmensamente porque me amas y me consientes porque me levantas cada vez que caigo porque no miras lo malo en mí sino todo lo bueno que hay en mi corazón gracias por el pan de cada día porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has hecho porque me da sin reparo bendiciones materiales y espirituales porque tengo una familia porque hoy pude levantarme porque tengo un trabajo porque a pesar de mi fatiga siento ganas de vivir porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar porque siento tu presencia santa y por tu fuego espiritual hoy vengo a darte las gracias siento que me tocas y tu luz es mi fuerza no puedo olvidar las veces que estás a mi lado tu amor infinito y tu incondicional ayuda hoy vengo a darte las gracias llegue a ti mi alabanza mi canto en voz vigorosa mis manos levantadas proclamando tu santo nombre mis lágrimas de alegría que adornan mis mejillas con un solo eco y en una sola voz te digo mi señor gracias hoy vengo a darte las gracias por el agua el sol y las estrellas por mi familia y amigos por todos mis conocidos por mi casa y por mis enemigos quienes merecen una oración por su paz y tranquilidad y te digo una vez más gracias porque me amas por tu perdón por tu presencia por ser mi señor y gracias porque sé que me concederá lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a nuestro amado padre todo lo que precisas para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzar lo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración me quedo contigo teniendo la certeza que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor la armonía de la naturaleza me enseña señor a través de ella me invita también a entrar en relación con mis hermanos y hermanas y me enseña a acogerlos en mi corazón en la creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados gracias Dios te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto que eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más distraído en el mismo himno de la gracia el día ya está brillando gracias a ti mi Dios te suplico humildemente que pase lo que pase en este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi calma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad los rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado alabado seas padre amado tu hijo jesucristo y el espíritu santo que nos consuela antes ahora y para siempre cuídame y aleja de mí a todas las personas que deseen perjudicarme protégeme de la lengua mentirosa líbrame de cualquier tipo de accidentes tanto en mi hogar como en el trabajo líbrame de atracos estafadores y gente malintencionada escóndeme bajo tus alas y así estaré confiado y seguro y ampara también a toda mi familia te pido también que al igual que el salmista David crees en mí un corazón limpio como el cristal renueva oh mi buen Jesús un espíritu recto dentro de mí aparta de mí toda apatía y toda tentación dame la inteligencia para no reincidir en mis pecados arrepentido estoy por todas las faltas que he cometido lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad obra en mí Padre amado para superar todas las adversidades que tengo enséñame a ser como tú tener el carácter amor y gracia que tienes gracias Señor por escucharme siempre por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en momentos de necesidad gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas mantén mi alma a salvo acompáñame con tu bendición ahora en la mañana y a lo largo del día tú vienes conmigo guíame por el camino que recorreré en el nombre de Jesús Amén espera en el Señor sé fuerte ten firmeza pon tu esperanza en el Señor Salmos 27 Amado Dios hoy me acerco hasta ti lleno de dicha ilusión para darte gracias por permitirme vivir un nuevo mes que sin duda estará lleno de retos alegrías pruebas pero ante todo de tu sublime amor y maravillosa bendición Amado Dios en este nuevo mes quiero ser feliz y daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea te pido que seas tú dirigiendo cada uno de mis pasos que me muestres la senda por la cual debo avanzar y que seas mi constante compañía pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer en este nuevo mes tengo sueños obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para seguir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen por favor recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado te pido también por mi hogar por mi familia y por mis amigos por favor mira nuestras luchas y necesidades y si es tu voluntad cólmanos de salud sanación prosperidad paz en nuestras mentes y paz en nuestros corazones te pido te pido por todos los niños que sufren por las personas que huyen por los que tienen hambre y por los que no tienen un hogar te pido por todos aquellos que necesitan tu bendición que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores trabajo y estudio para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna que el dinero no sea un problema en mi vida creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo en la familia en el trabajo los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder y cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana que la gracia del todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos acelera mi paso Señor para que encuentre la dicha abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia prosperidad bienestar para que no me falte la salud para que tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero la fortuna y el éxito tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios te pido Señor que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita tu bondadoso corazón Padre Celestial derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu protégenos purifícanos oriéntanos condúcenos por el camino del bien tú eres nuestro guía y nos vas a proteger aleja de nuestra familia las preocupaciones las personas deshonestas los malos entendidos infidelidades sanan nuestras angustias y enfermedades que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y el éxito moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes por la voluntad y misericordia infinita de Dios por los santos ángeles guardianes San Miguel Arcángel San Rafael San Gabriel solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día trayendo abundancia protección y prosperidad a toda mi familia y en especial que se cumpla lo que con urgencia te solicito en esta oración gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita así como por tantos años me has colmado de bendiciones espero poder seguir contando con tu presencia divina porque mi vida es para honrarte a ti en el nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra do le 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 Amén.